Bienvenidos a Sevilla Hemos llegado a Sevilla No tenemos buen clima Pero no pasa nada Igual la ciudad es muy guapa Es muy bonita Vamos a conocer un poco Sevilla el día de hoy Música Seguramente se están preguntando ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en Sevilla? Porque tengo que dejar Y recoger un buen carro Quise aprovechar para conocer la ciudad Que no la había conocido antes Y a ver que tal está Que el día no está muy bueno Está lluviendo Igual hemos dejado Málaga con mucha lluvia Pero... Igual es la oportunidad de conocer Sevilla De tomarme una foto por aquí Y poder compartir con ustedes Como es esta ciudad Música 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 como no podemos sentar aquí como están viendo aquí ven allá al fondo esa gran torre es el edificio más alto de Sevilla y es un centro comercial y un banco pero nos han dicho que arriba hay un mirador que se puede ir a ver y todas esas cosas pero no sé si por el clima hoy va a ser tan conveniente pasar por ahí ahora vamos a ver si las cosas se ponen mejor o se ponen peor por aquí y ya terminamos de hacer el... digamos lo que tendría que venir a dejar y luego recoger ya y ahora sí ya me queda tiempo para conocer Sevilla tenemos que caminar por aquí todavía algunas calles pero vamos a aprovechar en... en tomar algunas fotos que ya saben como siempre que las vamos a poner en el Instagram ¡conocan Sevilla! ¡oh! quiero aprovechar y contarles chicos que he notado que aquí se utilizan mucho las bicicletas como en muchas ciudades de Europa aquí puedes encontrar una de estas máquinas que hago una serie de opciones solo se puede pagar con tarjeta de banco y recibes tu ticket y puedes utilizar una de estas bicicletas let's talk it over one more time let's talk it over one more time let's talk it over one more time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una ciudad muy muy bonita, me he quedado sorprendido ¡Por fin llegamos al mercado! ¡Está ahí al frente! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.